Estamos en la central del FBI Muy bien, vamos a entrar Vamos a resolver un misterio A la sala de comunicación Conmutadoras Sala de seguridad Supuestamente en las instalaciones no hay nadie Código de alquilar de huellas Supuestamente no hay nadie, pero hay un misterio de las instalaciones En la oficina no hay nadie No se puede entrar Código de acceso Código de acceso ¿Quién es usted? Identifíquese ¿Por qué está aquí solo? ¿Por qué está aquí solo? Responda Señor, responda Responda Ha de eliminarlo Este es un misterio No hay nadie en estos lugares Y él es el único que está aquí Es el único que está aquí Tiene que retirar Este señor Le voy a disparar en el pie Una sala de conferencias Vacía No se logra el acceso El baño de Mujeres De hombres Piso 49 Del primer ascensor Wow Muy bien Dentro de la principal Ahora el segundo ascensor Y aquí empieza lo bueno A ver La luz roja Ha pasado algo aquí Piso 47 Aquí pasó algo Es hora de investigar Eso 47 El FBI Estamos subiendo 47 49 Estamos subiendo Hacia lo más que podemos Y resolver este misterio ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo poder salir de estas instalaciones Sin usar los ascensores? Otra sala Una sala de espera Piso 53 El edificio quiere mostrar Solo lo que quiere mostrar Otra sala de Ordenadores Sala de seguridad El piso 53 Las puertas Las puertas están cerradas No se pueden acceder Ahí hay algo sobre la mesa Que brilla Un chaleco Interesante Lo más interesante es el piso de abajo El piso 52 Aquí sigue roja en la zona Oscura Aquí ha pasado algo Una gran explosión Un gran incendio ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Adiós Vamos a buscar una salida Dice comunicación Pasillo de comunicaciones Todo está destruido ¿Qué piso es este? No me indica el número de piso Vamos a entrar Piso 51 Muy bien Muy bien Bajamos Hasta el momento Estamos bien Muy bien Piso 50 Solo hemos bajado un piso Y son 50 pisos 53 pisos en total ¿Cómo bajaremos todos? Ahí no ha salido aquí Ok Creo que hay que lanzarse Así que Computadoras quemadas No se ve Nada Niebla Granizo O cenizo Gran referencia Silent Hill O quizás algo ha pasado aquí Una alerta Los sensores no funcionan Están totalmente destruidos Pero La única forma de llegar Hasta abajo Es lanzándose Bien Hemos logrado lanzarnos ¿Qué pasó? No ¿Dónde estamos cayendo? Estamos cayendo ¿Qué es esto? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué piso es? Dice 49 Pero ¿Qué piso es? No me fío ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? ¿O será que hemos llegado Tras la puerta? ¿La salida? ¿La salida? Wow Central del FBI Sitio muy misterioso Sitio sin resolver ¿Qué pasó aquí? No se sabe Asiento acierto Piso del 1 al 10 Del 11 al 20 Del 31 al 40 Del 41 al 49 Del 50 Y piso 51 Piso 51 Que misterioso Juro haber llegado Al piso 53 Que misterioso Este lugar Y afuera Está nevando Tal cual Como entré ¿Por qué será? Si alguien resuelve Este misterio Háganmelo saber En la cajita De comentarios Y suscríbanse al canal Si alguien puede Resuelve este misterio Si alguien encuentra Este lugar Gracias Gracias Gracias.